Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, estamos ahora en la sucursal de San Germán de Natu Centro. Hoy un programa, como dice nuestro programa de Radio Salud al Natural. Me encuentro aquí con Christopher de USN. Saludos Christopher. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre estás con nosotros, ya tú eres parte de nosotros, ya casi, casi un poquito, un poquito. Christopher, cuéntame, USN, ¿qué se dedica? Mira, USN es una compañía de suplementación deportiva. Ellos tienen, están en más de 20 países, llevan más de 20 años en la industria como tal. Y se dedica, tienen suplementos tanto para el mejoramiento físico, tienen suplementos para subir de peso, tienen suplementos para bajar de peso y básicamente mejorar la salud de cada persona. Ok, tú me quieres decir a mí que es algo que puede utilizar toda persona, no solamente la persona que está haciendo ejercicio. Claro, claro. Ellos tienen varios productos diferentes para cada tipo de persona. ¿Cómo cuáles? Mencióname algo. Un ejemplo, tienen una multivitamina, que es un producto que toda persona que quiera mejorar su energía puede utilizarlo. También cuentan con colágeno, que ayuda tanto para las articulaciones. Básicamente tienen productos para las personas que necesitan más energía durante el día. Tienen aminoácidos con cafeína, que los pueden ayudar a tener más energía durante el día y a recuperar mejor durante el proceso de cualquier actividad que estén haciendo, ya sea trabajando o haciendo ejercicio. Excelente. Como estamos en este verano explosivos, junto con NatuCentro, queremos mucho bajar de peso. Nosotros tenemos inversión hecha, que nos cuesta un poquito, pero tenemos que trabajar con eso. ¿Qué tú nos recomendarías a todo ese público que nos está viendo? Mira, pues USN tiene varios productos para bajar de peso. El más que yo le recomiendo a las personas que pueden comenzar con CELEA y L-carnitina. Tenemos la CELEA de 1000 miligramos y nuestra L-carnitina es la única en el mercado en tener 3500 miligramos por servicio. Es una buena combinación que pueden utilizar. Además tenemos termogénicos que ayudan a acelerar el metabolismo y así quemar más grasa. Excelente. Christopher, agradecido contigo por esa explicación. USN, los productos que tú consigues aquí en NatuCentro de Maya West y San Germán. Así que visita nuestra tienda en San Germán, donde usted va a estar allí disfrutando de todos los productos USN y todo lo que usted necesite de salud. Así que agradecido contigo, Nene. Nosotros seguimos aquí en Explosión TV.